Les comento que, bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes a esta clase de filosofía. Para comenzar, primero quiero saber si alguien tiene algún pedido, algún agradecimiento. El otro día supe del profe Felipe, que ha estado un poco mejor, así que gracias por aquellos que están orando por él también. Si alguien más tiene algún pedido, han sabido de algún alumno, algún compañero de ustedes que no se había podido conectar por algún motivo. Después quiero mostrarles ahí una ficha o todo a ustedes para que me ayuden, o si tienen algún teléfono de algunos de los alumnos que yo tengo ahí, que no tengo cómo contactarme, porque hay algunos teléfonos que están desactualizados. Si ustedes me pueden ayudar a esto, feliz. Porque creo que ustedes tienen un WhatsApp de curso, así que maravilloso si fuera así. Entonces, no sé si hay alguien que tiene algún pedido de oración, lo puede escribir en el chat. Parece que ahí me escribieron. La Camina dice hola. Si alguien tiene algún pedido de oración o algún agradecimiento, la verdad que yo estoy contenta. La semana pasada no pudimos tener clases, tuve que viajar al sur por una cinta familiar, pero gracias a Dios llegamos bien, sin problema. Me hubiera gustado quedarme allá, pero no es posible. Pero agradecida de Dios porque el Señor nos acompaña, cuida a nuestras familias. Así que contenta por eso. A todos los que se están integrando, al Tomás, a la Vivian, a Omar, al Brian, a todos que quieren darle la bienvenida. Y para comenzar, si no hay ningún pedido de agradecimiento, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, gracias por este nuevo día, gracias por que nos acompaña. Protege a cada uno de nosotros, Señor, sobre todo a cada una de las familias que representamos. Dale sabiduría, Señor. Tranquilidad. Sobre todo, ayúdalos a poder descansar en estos momentos de mucha ansiedad y preocupación. Que tú te quedes con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya chiquillos. Hoy día, bueno, quiero comentarles varias cosas. Primero, recordarles a aquellos alumnos que se han inscrito a la prueba de transición, que es la prueba de, que se da, o sea, que está hoy en día, es como la prueba de la PCU, pero en realidad hoy en día se llama prueba de transición. ¿Ya? Entonces, aquellos que ustedes ya se han inscrito, ojalá. Hola, Jeremy, bienvenido. Bienvenido. Ay, tenía prendido. Hola. Hola, Alexis, bien. Aquellos que pueden mostrar su camarita, feliz. Le voy a poner un mute al Jeremy. Gracias, Ruth. Gracias, Alexis. Alguien más se anima. Yo feliz de verlos. Bueno, aquellos que se hayan inscrito a la prueba de transición y no lo han analizado al orientador, que lo puedan hacer. Y, bueno, comentarles que como la semana pasada yo no estuve y les dejé una guía, era solamente el repaso de la clase que ya habíamos tenido. ¿Se acuerdan? Que hicimos el Cajut, hicimos algunas clases anteriores. Necesito, sí. Y, no sé si ya ustedes saben, que vamos a empezar a evaluar. No sé si les contaron. Ya. ¿Cómo están con eso? Me gustaría saber qué piensan. Quiero saber sus reacciones. Si quieren escribir en el chat. Si están contentos, están enojados, están tranquilos. A mí lo que me interesa es saber y contarles que, bueno, necesito más que nada de evidencia, porque yo sé que ustedes han trabajado, han trabajado en clases juntos, con miedo, tranquilos. No se preocupen. Sabemos que estamos viviendo situaciones difíciles todos, así que, por este lado, no se preocupen. Por lo menos en mi materia, en mi ramo, van a ver solamente una nota. Ya, una nota creo que mensual. Así que, eso es lo que entendí, por eso que, espero que sea así. Si no les voy a, a la próxima semana les voy a corroborar. Sí, claro, fue sorpresa para todos. Mira, más que pruebas, lo que vamos a hacer quizás es trabajar a través de guías. O sea, ya, yo les mando una guía, lo recibimos en clases, ustedes me mandan la evidencia, algo así quiero trabajar con ustedes, ya. Me encantaría poder hacer algún trabajo si se pudieran unir en grupo, pero sé que es difícil. Sé que es difícil, por ejemplo, que ustedes puedan ingresar quizás a asuntos, puntos, o no sé, días acá, días allá. O sea, pero, en realidad, igual acepto propuestas, si ustedes creen que podemos hacerlo de alguna forma más didáctica. Yo, como les decía la semana pasada, le mandé esa guía. Me gustaría que ustedes, eran dos hojas, y la última parte era una pequeña actividad, donde ustedes tuvieron, tenían que reflexionar sobre lo que es la virtud, el bien y la felicidad. O sea, ¿qué es para ustedes? ¿Qué significa para ustedes? Todas las respuestas son correctas, chiquillos, porque eso tiene que ver con algún tipo de mirada personal, de lo que significa para ustedes el bien, la felicidad, la virtud, etc. Entonces, les quiero pedir que, ojalá ustedes me puedan enviar a más tardar el próximo miércoles, igual les voy a mandar un correo, pero, prefiero que ustedes, les quiero avisar de antemano, la cosa es que el día miércoles, antes de las seis de la tarde, me puedan enviar esa reflexión. Lo que ustedes quieran, si es una media plana, si son tres líneas, da lo mismo. Lo que me interesa es que ustedes puedan comentarme, en algunas palabras que ustedes quieran, sobre qué es lo que opinan sobre, efectivamente, la virtud, el bien y la felicidad. Así que les voy igual a mandar un correo, como les digo, para que me puedan enviar. Me pueden enviar quizás un Word, me pueden mandar una foto, lo que sea. Pueden escribir a mano, como sea, pero necesito tener esa evidencia, de que ustedes están trabajando, de que ustedes están comprendiendo. Hola Camilo, hola Judith. Bienvenidos. Ya, la Josefa me dice que vi una noticia en la mañana, que el primer de este año será el mismo del 2019, pero la gente dice que me... Mira, no nos han dicho nada, lo único que nos han dicho es que están revisando ese tema, están revisando la asistencia, están revisando cómo van a evaluar, pero, como colegio igual queremos tener algún tipo de nota, por si acaso lo solicitan. Entonces no queremos estar atrasados y que a última hora, en noviembre, no sepamos qué hacer y tengamos que poner millones de notas. Entonces queremos ir desde ahora, desde septiembre, que podamos tener algún tipo de información, de cómo ustedes han ido aprendiendo, y quizás de esa forma podemos ponerle nota también. ¿Ya? En condiciones seguidas, que todos sabemos que estamos en un año anormal. De verdad, ya no quiero que se asusten, todas las cosas van a ser, por lo menos en mi ramo, ojalá de forma, a través de trabajo, a través de guías, porque sé que están todos viviendo situaciones estresantes, ¿ya? Así que no se preocupen. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Está todo claro? Un dedito para arriba... No hay ninguna expresión de... Así como un pabajo. No hay ninguna en la reacción. Eso. Ya, chiquillos, súper. ¿Qué más? Ah, ya, les quiero... Bueno, acá les quería mostrar la guía, pues si es que alguno no lo tiene. Esta es la guía, es súper cortita, simplemente es un resumen de todo lo que hemos visto, las últimas dos clases, de Aristóteles y Sócrates, y abajo la actividad, ya aquí sale. Tal cual, reflexiona sobre lo que significa para ti el bien, la virtud y la felicidad. Con sus propias palabras y lo que ustedes sientan. Eso sería más que nada lo que les pido, y ahora les quiero mostrar lo que vamos a trabajar hoy día, que tiene que ver directamente con los valores, ya, así que voy a compartir la pantalla. Unidad 3, los valores. Objetivos de esta clase, dice, distinguen entre ser y valor, conocen la polaridad y la jerarquía como características formales de los valores. Recuerden que vamos a pasar esta clase y la próxima va a ser el resumen de esta clase, así que no se preocupen si hay algo que ustedes no pueden entender ahora. La idea es que cada dos clases sí o sí hagamos repaso, porque también quiero saber si ustedes están entendiendo, si hay algo que yo les pueda ayudar. Entonces, comenzamos. Dice, los valores, la palabra valor, a menudo se utiliza en la vida cotidiana. Si pensamos, cuando compramos, se utiliza el valor, nos referimos a dinero, o sea, ¿cuánto cuesta el pan? Tanto, tanto. ¿Ya? Voy a ingresar a la 9.000. Dice, cuando se habla de heroísmo, se dice que es una acción de valor. También estamos hablando de la palabra valor, pero de otra forma, que se trata de una fortaleza moral y física. Ya, voy a ingresar al Diego igual. Dice, cuando una persona es muy ejemplar en su conducta, se dice que es una persona de muchos valores. Se habla de consistencia ética. Por lo tanto, si pensamos en la palabra valor, efectivamente la palabra valor tiene distintos significados para distintas cosas. Ya, podemos pensar en valor como algo monetario, podemos pensar en el valor como alguien que tiene valentía, y valores también como aquellas personas que efectivamente actúan de forma éticamente correcta. ¿Ya? Y todo tiene que ver con la apreciación que tienen las personas de cada una de las cosas. Digamos, si tienen alguna duda me avisen, me hablan por el micrófono. Entonces, Max Scheller, filósofo alemán, indica que los valores son cualidades que no dependen de las cosas, ni varían con ellas. Él da un ejemplo, dice, por ejemplo, la traición de mi amigo no altera el valor en sí de la amistad. Claro, porque independiente de que, efectivamente, quizás la traición sea la pérdida de confianza, pero la amistad, según él, efectivamente no se menoscaba por aquello que ocurrió, o sea, no se cambia el valor de la amistad. Voy a ingresar acá. Y dice, los valores no cambian, sino que son absolutos. Es nuestro conocimiento de los valores el que es relativo, no los valores mismos. O sea, lo que está diciendo él, en resumen, es que, claro, en sí el valor en general no cambia. O sea, sí o sí, si hay un valor, por ejemplo, de empatía, de confianza, de amistad, ese no cambia, sino que como nosotros vemos ese valor, como nosotros vemos hoy en día la relación con ese amigo, es lo que cambia, ¿ya? Un poco enredado, pero espero que se entienda, ¿ya? Si los valores no son cosas, ni elementos de las cosas, podríamos pensar que corresponden a experiencias subjetivas de agrado o desagrado. Aquí como le explico un poquito mejor. Entonces, como nosotros vemos las relaciones o los valores, es algo subjetivo, depende de nuestras experiencias de agrado o desagrado, como dice acá. Por ejemplo, si yo tengo una buena relación con un amigo o con una persona X en el curso, para mí va a ser algo agradable. Pero quizás si otra persona no tiene una buena relación con la misma persona, va a ser una sensación desagradable. Entonces, todo depende de las experiencias subjetivas, de las experiencias que yo tenga como persona, ¿sí? Y aquí está nuevamente la pregunta, porque acá decía, los valores no son cosas. Entonces acá dice, ¿son cosas los valores? Acá se pregunta eso. Entonces dice, si no existiera la apreciación de algún sujeto que conoce, percibe, siente y piensa, ¿existirían las valoraciones? Aquí habla que efectivamente nosotros de repente valoramos a, ponemos a los valores como cosas. Por eso dice que son subjetivas, o sea, tiene que ver como nosotros lo vivimos, lo sentimos, lo pensamos, como lo conocemos. Y acá dice, el filósofo López dice, los valores no son cosas, no son tampoco impresiones subjetivas, no son, sino que solo valen. O sea, los valores tienen su propio, entre comillas, como dice, valor. No necesita tener algún tipo de grado, sino que simplemente, como no son cosas, como es algo no tangible, es algo subjetivo, ¿ya? Es algo que efectivamente no es algo concreto que vamos a tocar, sino que solamente se evalúa, solamente se percibe y se siente, ¿ya? Es algo completamente intangible. Espero que me vaya en siguiente. Entonces, aquí habla primero de que los valores tienen diferentes, bueno, que lo primero que dijimos son subjetivos, dependiendo de los autores que hablé, y acá dice que tienen algún tipo de característica específica. Por ejemplo, hay polaridad y jerarquía. ¿Qué significa? Vamos a ver ahora. Los valores tienen la característica que son polares. Esto quiere decir que cada valor tiene su contravalor. Por ejemplo, la bondad, la maldad. La justicia, la injusticia. O sea, efectivamente, de acuerdo a lo que están diciendo estos autores, es que hay una polaridad. O sea, el valor puede ser o algo positivo en el extremo, o algo negativo. Parece que hay alguien que tiene el micrófono allá. Y además, los valores tienen jerarquías. ¿Qué significa esto? Dice, hay valores que se subordinan a otros. Por ejemplo, la verdad es un valor más alto que el éxito. Para algunos. O sea, para mí puede ser mucho más importante, efectivamente, decir la verdad, o ser honesto, que tener éxito en la vida. Pero eso también es subjetivo. Depende de cada uno. Depende de lo que pensemos. De lo que piense, por ejemplo, la Solange, el Diego, el Camilo, la Vivian. O sea, todo depende de cómo ustedes puedan, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a cómo sienten, tiene que ver cómo ustedes ven estos valores. Por eso dice que son polares, o sea, son extremos entre la bondad y la maldad, la justicia y la injusticia. Y además, tienen jerarquías de acuerdo a cómo nosotros los vemos. ¿Ya? Dice acá. Las personas suelen establecer sus propias jerarquías de valores. Claro. Por ejemplo, si para mí la honestidad o la humildad es algo muy importante, van a ser los valores que estén al principio. ¿Ya? Van a ser los valores más importantes para mí. Pero quizás, claro, el éxito o quizás otro valor, para mí no va a ser tan importante. Pero quizás para otras personas tener éxito o efectivamente tener ciertas situaciones específicas como valores, van a ser mucho más importantes para ellos. Por eso depende de cada persona. Acá dice, y aquí tengo un resumen de lo que hemos visto. Es como, es medio enredado lo que hemos hablado, pero en realidad en sí es súper simple. Pasa que a los autores de repente les gusta enredarlo. Dice acá. Resumen. Los valores son manifestaciones de la no indiferencia ante el mundo. ¿Ya? Según los C, ellos no forman parte constitutiva del ser de las cosas. O sea, aquí lo que acabo de decirle a ustedes es que efectivamente, tal como yo les decía, no es algo tangible, sino que es algo intangible. Y los valores tienen, dice aquí, los valores no son simplemente valen. ¿Ya? Por eso no son porque no son cosas. Sino que simplemente el valor constituye un valor por sí mismo. ¿Ya? Y dice, constituye un movimiento de atracción o retazo. De aquí la característica de la polaridad de valor contra valor. O sea, de lados extremos, de la justicia, injusticia, de la bondad, de la maldad, etc. Y a la vez, dice, se estructuran en grupos jerárquicos. Unos valen más que otros y esta jerarquía suele determinar nuestras opciones. Entonces, lo que están queriendo decir acá los autores es que efectivamente, como dependen de cada uno los valores, depende de nuestra jerarquía, de cuál es lo que creemos nosotros que es más importante, también son distintos a cada uno de nosotros. ¿Ya? O sea, no voy a tener yo los mismos valores que quizás que cada uno de ustedes. Eso, ¿alguna duda en este momento? ¿Todo ok? ¿Se me hacen así con la manito? Y por último, dice, el señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No te desanime. Deuteronomio 3. Esa es la clase de hoy, chiquillos. Es cortita, es súper... Efectivamente, pareciera que tuviera muchas, muchas cosas enredadas, pero más que nada se resume en dos cosas. Los valores son distintos a cada uno de nosotros. Puede ser que la sociedad imponga los valores. ¿Ya? Por ejemplo, el valor de la honestidad, el valor de la bondad, el valor de la justicia. Pero en realidad depende de nosotros, de forma personal, que nosotros le atribuyamos algún valor. O sea, algún sentido o alguna jerarquía. ¿Ya? Por lo tanto, los valores, como yo les decía, son algo general para todos, pero nosotros somos aquellos que le entregamos esa sensación de, quizás, de prioridad. ¿Ya? Para algunos, como bien les decía yo, quizás algo importante, algo muy importante en su vida, efectivamente, la humildad, la honestidad, la bondad, etc. Sin embargo, para otras personas puede ser no algo tan trascendente. ¿Sí? Más que nada, eso es lo que habla el día de hoy Max y López, que son los autores que estamos revisando. Eso. Vuelvo a reiterar, para aquellos los que se estaban conectando, bienvenidos Solange, Diego, Noemí, Constanza, Alexis igual. Les quiero volver a recordar que la semana pasada yo les mandé a su correo personal, porque no tuvimos clases, una guía. Y en esa guía, ahí al final de la guía, la segunda página dice que ustedes pueden reflexionar sobre el bien, la virtud y la felicidad. Necesito simplemente que ustedes me lo puedan enviar, pueden mandar un pequeño extracto, puede ser una hoja de escrita a mano, un Word, como sea, las líneas que ustedes quieran, respecto a lo que ustedes opinan sobre eso, sobre el bien, la virtud y la felicidad. ¿Ya? Nada, ninguna respuesta va a estar errónea, porque simplemente tiene que ver con sus reflexiones, así que hasta el próximo miércoles voy a recibir esa información, para tener evidencias de cómo hemos ido avanzando, y les voy a mandar un correo para recordar. Esto ha sido hasta el momento la clase de hoy, la próxima semana vamos a volver a repasar lo que son los valores, como lo he estado haciendo desde la semana antepasada, vamos a hacer algún juego, algo entretenido, para poder recordar aquellos términos específicos que vamos aprendiendo, y antes de terminar, les quiero mostrar una planilla, chiquillos, de los alumnos que me han respondido en la encuesta de autoevaluación. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas atrás, creo que un mes ya, hicimos esa autoevaluación, y hay algunos alumnos que no han podido aún responder? Yo creo que son también aquellos alumnos que no han ingresado a clases. Entonces yo les quiero mostrar esta hoja, y me gustaría que ustedes me dijeran si hay alguien, ojalá me escriban por el chat, de forma privada, o algún correo electrónico, si conocen, por ejemplo, la Abigail Alcántara, ¿alguien tiene algún teléfono de ella? O si quieren, dicen acá por el micrófono, si saben algo de ella. Me gustaría también, bueno, José Jiménez recién entró, así que ahí le voy a reenviar la autoevaluación para que me lo envíe. La Josefa también. Y, bueno, la Catalina Ortiz. Que sí que hay dos Catalinas. La Catalina Ortiz, ¿me lo enviaste? No, soy Josefa. Ah, ya, la Josefa, perfecto. La Josefa, ¿hay dos Josefas o hay solamente una Josefa? Una. Ah, ya, la Josefa Loba. Voy a revisar la Josefa porque no lo tengo, ¿ya? Así que lo voy a revisar. Muchas gracias. Bueno, me falta la Solante igual acá. Me falta, bueno, aquí dice Jael Sepulveda. Justo entró la Jael, así que, o Jael, disculpa si no sé. Pero, Jael, mira, también me falta que me envíes la autoevaluación, ¿ya? Así que se las voy a reenviar. ¿Alguien sabe de Constanza? ¿Creo que? Sí, sí, dígame. Yo sí se lo mandé. ¿La Constanza también? Sí. Ya. El Estefano Tapia y me falta también Cristian Zúñiga. Ya, entonces, los que ya me dijeron que lo envió, que es la Josefa y la Constanza, los voy a revisar de inmediato. Si no lo tengo, lo voy a revisar. Creo que igual la Yael me lo envió. La misma semana. Súper. Es posible, chiquilla, ustedes tres, la Yael, la Josefa y la Constanza, ¿me lo puedan reenviar, por favor? Sí, yo se lo reenvió. Por favor, porque yo por lo menos, bueno, puede ser que hay algunos correos que no me hayan llegado, pero por lo menos yo hice esta lista con todos los alumnos que yo tenía y no me parecían, ¿ya? y que si me lo reenvían, maravilloso, porque yo los ingreso. Y si alguien supiera de las otras personas que no han ingresado, por ejemplo, Estefano, Cristian Zúñiga, la Abigail Alcántara, la Vivian, el Héctor Miranda, bueno, todos esos alumnos que yo no los he podido ver en clases o que si han entrado, han entrado en pocas ocasiones, me gustaría que si me lo pudieran, o sea, pudieran informar, pero la Abigail, ah, perfecto, la Abigail se retiró entonces, ya, muchas gracias Noemí. Que la envié esta semana, puta, ya, ya, el perdón, pero no lo tengo, así que si me lo envías de nuevo te lo agradecería, ¿ya? Entonces me faltaría también la Constanza que no aparecía ahí, me aparecía el José también, José Jiménez, la Vivian, pero es que parece que tú no estás, Vivian parece que tú aparecías como que ahí, a ver, déjame revisarla, déjame ver, vamos a ingresar de inmediato, entonces, era la Constanza, porque claro, los que yo tengo acá, si hay alguno de los que yo nombré y no los tengo, es porque no me llegó, puede ser que me lo hayan enviado y efectivamente no me llegó, a ver, la Constanza, claro, Constanza tampoco me parece que haya sido, o sea, puede ser que me lo enviaste, pero no me llegó, porfa, si me lo puedes reenviar, Constanza, de verdad te lo agradecería, y aquí voy a... se lo envió el tiro. Muchas gracias. Entonces ustedes me dicen que se retiró la Abigail, perfecto. Ya chiquillos, eso, si saben de alguien más, de las personas, por ejemplo, sobre todo de Cristian Zúñiga, que no he sabido nada de él, si saben, alguna información, me lo pueden escribir, a través del chat o del correo, más que nada, para que yo pueda tener información. Eso, ya chiquillos, esa es la clase de hoy, espero que hayamos aprendido algunas cosas, la próxima semana va a ser un poquito más entretenida, vamos a hacer alguna dinámica, y los invito hoy día, que tenemos sociedades jóvenes, a las 3 de la tarde, para que puedan ingresar, eso, vamos a ver un tema súper entretenido, una dinámica también bien entretenida, que la hizo el Departamento de Psicología, así que para que se animen y participen, y quiero invitarlo también para el día sábado. Ah, súper, la Ruth, bien, entonces tenemos que ir a apoyar a la Ruth, porque se dirige ahí, súper. El día sábado tenemos una charla, porque ustedes, no sé si se han dado cuenta, si no, yo se los voy a informar, que esta semana hemos estado hablando sobre la prevención de la violencia, ya, violencia de todo tipo. Entonces, este día sábado, hay dos invitados, dos psicólogas invitadas, que van a hablar de ese tema, van a hablar primero de prevención de la violencia infantil, para los más pequeñitos, y prevención de la violencia de adolescencia y adultos, como para ustedes, ya, así que los invito a los chiquillos para que ojalá puedan estar, a las 3 de la tarde, les vamos a enviar el link, inviten a sus papás, igual a sus amigos, a quien sea, vamos a tener premios, así que para que se motiven, igual, espero que igual puedan participar. Eso chiquillos, si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, no se olviden mandarme esta autoevaluación que yo les mandé, a los que solicité, José Jiménez no me ha llegado esa autoevaluación, así que también se me la puede reenviar. Y eso, espero que tengan una linda tarde, les mando un besito y vamos a hablar para terminar, ¿ya? Ruth, ¿puedes poner tú? ¿Sí? Porfa. Bueno, ya. Muchas gracias. Señor, te enamoras este día, gracias por un bonito día, señor. Gracias por la clase, señor. Señor, te quiero pedir por mis compañeros, señor, para que tú lo sigas protegiendo en este día y también en los siguientes días, señor. y también gracias por la profesora señor, para que también la cuides. Lo pido todo en nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Ruth. Y a ti, que tengan un lindo día, dígame. Ya le acabo de reenviar el correo. Súper, lo voy a revisar de inmediato. Profe, ¿cuál es su correo? Mi correo es monica.olivares arroba educacionadventista.cl Yo se la reenvié recién. Ya, genial. Gracias, chiquillos, de verdad se pasaron. Muchas gracias. Un besito, que descansen, que estén bien, cariños. Chao, chao. Chao, profe. Chao, igual.